Música Música Se quedó fundido en el almacén Música Me cedé en memoria sus ojos marrones Como cada curva de este terraple Donde en buen recuerdo las cenizas quedan Y esta ventanita se abrirá también San Juan Parirema, ahí viene el felista Que empeñó el estuche en el almacén Un trago romero y apagarle al hipo Y un chamamecito que va a amanecer